Ejército TV, todo por la patria. En las instalaciones del Centro Superior de Estudios Militares, CESEM, la ceremonia fue presidida por el jefe de la Dirección de Doctrina y Enseñanza, general de Brigada Manuel Salvador Gaitán, el rector de la Universidad de Defensa de Nicaragua, 4 de mayo, general de Brigada Manuel Giovanni Guevara Rocha, los directores de la Escuela Superior de Estado Mayor, general Benjamín Celedón Rodríguez, del Centro Superior de Estudios Militares, general de División José Dolores Estrada Vado, de la Escuela Nacional de Sargentos, Sargento Andrés Castro, la decana de la Facultad de Ciencias Médicas, coronel Dr. Juan Ignacio Gutiérrez Acasa y el jefe del Centro de Historia Militar, contando con la participación de agregados de defensa, militares, navales, aéreos y adjuntos, y jefes de misiones militares acreditados en la República de Nicaragua, de alumnos de los Centros de Enseñanza y damas y caballeros cadetes. Posteriormente, durante el acto central efectuado en el municipio de Nandaime, Departamento de Granada, participaron oficiales superiores y un bloque de damas y caballeros cadetes del Ejército de Nicaragua, la Alcaldía de Nandaime, la Comisión Prohonores General de División José Dolores Estrada Vado, delegados del Ministerio de Educación y Autoridades Municipales. La conmemoración concluyó con la ceremonia de colocación de ofrendas florales, ante el busto en honor al héroe nacional, en la Iglesia de Santa Ana, en cumplimiento de las misiones y tareas. Todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmez y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.